¿Por qué queremos presentar este proyecto de universidad? Pues porque creemos que la universidad, después de 30 años de vida, vive unos momentos donde necesita un proyecto que le devuelva la ilusión, que le devuelva la fe, que le devuelva en sí misma, que le devuelva la relación con la sociedad castellano-manchega, volver a ser la universidad de referencia para todos los castellano-manchegos y, por tanto, necesita un nuevo impulso. Ese es el motivo principal por el que queremos presentar este proyecto. Lo hemos hecho con tiempo porque las características de esta universidad presente en seis ciudades nos llevan a que, para conformar un proyecto oyendo a los universitarios, oyendo a los representantes sociales, teniendo en cuenta la problemática de todos, necesitamos un tiempo para visitar y estar en todas y cada una de las ciudades y ver todas las inquietudes para, con todo ello, sumar y hacer el proyecto de universidad. Y creemos que es necesario porque, de verdad, la universidad tiene serios problemas. Hemos pasado cuatro años con serios problemas económicos, pero, además de estos problemas económicos, hemos pasado cuatro años donde no se ha sido innovador, donde no se han planteado transformaciones de titulaciones que pudieran seguir atrayendo a los castellano-manchegos y, fruto de todo ello, pues es una caída muy importante en alumnos, una caída muy importante en proyectos con empresas que nos relacionen con la sociedad, con el tejido productivo, una caída como motor cultural, una caída de presencia en la región. Y, por tanto, es el momento de decir otra universidad es posible. Estamos en un momento complicado, pero entre todos, entre todos podemos luchar por hacer esa universidad. Y no hay que perder de vista que esta universidad es fruto de la lucha de todos los castellano-manchegos. El madrileño, el valenciano, hace 30 años se levantaba todos los días y tenía una universidad, porque la tenía hace siglos. Pero el castellano-manchego no. Aquí en Albacete, por ejemplo, recuerdo perfectamente las manifestaciones, pidiendo universidad, pidiendo la superior de informática, comprometiéndose con la institución. Pues bien, lo que no podemos es dejar caer esa ilusión de los castellano-manchegos, la gran inversión que ha hecho Castilla-La Mancha en nuestra institución, dejarla caer y que pasemos a ser una universidad con poco atractivo, con pocos estudiantes, con poca investigación, con poca presencia. Tenemos la obligación, yo que llevo 28 años, casi desde el principio de la universidad, en este proyecto, tenemos la obligación de ponerla en marcha, de volverla a activar y de conseguir convencer a los castellano-manchegos de que la mejor opción para que estudien sus hijos es la Universidad de Castilla-La Mancha. Para que la mejor opción para desarrollar sus empresas es colaborar, investigar y transferir con la Universidad de Castilla-La Mancha. Y que la mejor opción para sentirse realizados culturalmente en la vida diaria es nuestra universidad. Y en eso es en lo que vamos a basar en nuestro proyecto. ¿Cuál es la mayor deficiencia que hay aquí en el campus albaceteño y que vais a intentar solucionar? Vamos a ver, la mayor deficiencia, para empezar, es que el campus albaceteño ha dejado de tener presencia en la ciudad. Vosotros, los medios de comunicación, sois los más conocedores de que de verdad en estos últimos años hemos dejado de tener presencia. Pero a eso hay que sumarle una caída importante de alumnos. Y a eso hay que sumarle unos centros de investigación que han sido desarrollados en gran medida con fondos europeos, con grandes inversiones, que están no paralizados, pero con una actividad muy baja. Pues todo eso es lo que hay que solucionar. Volver a estar presentes, volver a tener más estudiantes. Evidentemente, los estudiantes que cursan carreras que la universidad no tiene, pues se tendrán que marchar. Porque la universidad de Castilla-La Mancha no puede tener todas las titulaciones. Pero lo que nos debe preocupar es que hay muchos estudiantes que estudian cosas que sí que tiene la universidad de Castilla-La Mancha, grados que sí que tiene, y en cambio los hacen fuera. Ese es el problema que debemos abordar. Bueno, parece que los plazos hasta que no se convoquen las elecciones pueden variar mucho. Sí, sí. ¿Durante este año o antes de que acabe el año o el año que viene? Sí, pero justamente nosotros lo que queremos es escuchar a todos los universitarios y a toda la sociedad. Y para ello necesitamos visitar todos los campus, visitar los estudios en seis ciudades, oír a los representantes sociales, a los diferentes colectivos, estudiantes, personal de administración, servicios, profesores, que además dentro de los profesores están los profesores como yo, que ya tenemos una edad y tenemos una posición y hay profesores jóvenes que tienen una problemática muy grave porque durante años no se ha podido estabilizar su situación. Pues para escuchar a todos ellos necesitamos esos plazos y necesitamos ese tiempo y así conformaremos un plan de abajo arriba, es decir, escuchando a la gente y con eso haciendo un proyecto de universidad y para eso lo mejor que nos pueden dar es tiempo. Yo pienso que en las universidades de más tradición lo normal es jugar con las cartas encima de la mesa y que la gente sepa quién va a tener el gobierno de la universidad y el gobierno de la universidad indudablemente no es solo el rector. Lo normal es hacerlo así y yo desde luego estoy convencido de hacerlo así. Ya el profesor Collado si se presenta que tampoco lo sabemos pues él decidirá como lo considera. Usted ya se presentó en anteriores elecciones las perdió en aquel momento ¿qué le ha vuelto a animar a presentarse otra vez? Pues realmente mi contacto con los universitarios con gran parte del equipo no de gobierno del equipo amplio de gente que me apoyó entonces me ha convencido de que es necesario un impulso de que es posible convencer con un proyecto ilusionante a algo más de gente que convencimos hace cuatro años y por tanto que es posible ganar las elecciones y transformar la universidad.